Buenas noches, hoy nos acompaña en nuestro programa un colega que no requiere mayor presentación, aunque es un periodista, además es un hombre público y un hombre muy influyente en la política nacional. El señor Enrique Sileri ha llegado a Piura a cumplir algunas actividades propias de su profesión en la Universidad de Piura, ha tenido una conferencia, ha inaugurado una muestra de las famosas carátulas de caretas y ha tenido también la gentileza de acompañarnos hoy para conversar quizás en una faceta muy poco conocida sobre él. Buenas noches, señor Sileri, ¿cómo le va? Bienvenido a América Televisión. Gracias. Señor Sileri, usted tiene un poco la impresión, transmite un poco la impresión de un hombre fuerte, de un hombre de un temperamento bastante vehemente. El resultado se ve en una posición que algunos no compartirán, pero siempre una posición clara y definida respecto a lo que piensa usted sobre los problemas del país. Pero, ¿cómo es Enrique Sileri, no periodista, es decir, Enrique Sileri en su casa, en su vida, ¿cómo es aquel hombre que no se presenta en las opiniones, son las que vemos en los periódicos, en las publicaciones o en los temas de los cuales se ocupa la prensa también sobre usted? Pero, ¿cómo se considera usted, cómo se define a sí mismo? Bueno, sí, depende, supongo, de quién me juzgue. Mi mujer a veces me considera insoportable, por ejemplo, cuando estoy en casa. Soy una persona que está relativamente poco en casa. Eso es un mal que padecemos todos los periodistas en alguna medida. Nos absorbe mucho la profesión. Horarios imposibles. Soy una de esas personas que come muy poco en casa. Porque nuestros horarios, nuevamente, mi mujer siempre me ha dicho, caramba, como quisiera haberme casado con alguien que realmente me ha comido todas las noches. Pero que me encanta mi casa y que puedo disfrutar mucho, digamos. Tengo la suerte de tener cinco hijos, yo soy hijo único. Entonces, realmente me encanta tener cinco hijos. Una gran familia. ¿Y si usted hubiera sido periodista, qué hubiera sido? ¿Se imagina usted en otra actividad? A estas alturas empieza a ser... Yo a veces, en efecto, a veces me hubiera gustado ser periodista en otra actividad. Porque es tan diferente. Cuando veo esos reportajes extraordinarios sobre la naturaleza que hace una revista como National Geographic, en las cuales un periodista se va tres meses y medio, ¿no? Para hacer una parte de la nota y después dos meses más para otra parte de la nota y toma 15 mil películas, pero encuentra los lugares más extraordinarios, estudia aspectos de la geografía y la naturaleza en ese ritmo totalmente diferente. Y es que me atrae muchísimo, ¿eh? Este... Es una diferencia total del periodista que está con... Es quizás a lo que aspira porque quizás no es su actividad. O sea, usted está más motivado por otro ritmo de vida. Y esa preocupación, porque tiene que tenerla. Es decir, es imposible que alguien pueda tener durante tantos años una motivación por los problemas del país y una motivación que le permita soportar una vida tortosa, ¿no? Porque no es fácil tener etapas de exilio, de deportaciones, de persecución. Vivir a salto de mata no es cómodo. Más de una vocación podría haber sido quebrantada. ¿De dónde le nace esa preocupación por los problemas del país? Yo creo, sinceramente, que el periodismo es una especie de enfermedad. Es una pasión. Tenemos un gran privilegio, ¿no es cierto? Vivimos con una intensidad propia, aunque prestada, de los políticos y los gobernantes. Somos testigos de acontecimientos extraordinarios que nos atraen tremendamente. Creo que inicialmente uno tiene que tener una vocación hacia el periodismo que es la curiosidad e interesarse. Es decir, tener interés por tener una vocación natural por interesarse, por ser curioso, digamos. ¿Usted disfruta de sus enfrentamientos con el poder, por llamarlo de alguna manera? Sí. ¿Le gusta que le preocupe al poder su presencia? ¿Disfruta de aquello? No, no creo. Curiosamente, a veces extraño en periodos como este, que es un periodo en el cual, evidentemente, Caretas está en una posición crítica, y este es un gobierno que toma muy a pecho la crítica. Es decir, considera que sus críticos son enemigos, ¿no? Este es un gobierno, en ese sentido, muy intolerante. Extraño un poco esa posibilidad que hemos tenido en el pasado, ¿no? Este, de alternar con, directamente, por ejemplo, con Morales de Mudez o con Belabunde o con García, ¿no? Este, y tener una visión, poder comprender la intención mejor. Actualmente existe un corte muy grande. Este, ese es uno de los, desde nuestro punto, uno de los problemas de Putin. No entiende que a un periodista se le, se le puede, no digo ganar, pero se le puede acercar, simplemente explicándole mejor qué es lo que quiere hacer. Y eso sucede muy a menudo directamente. Para eso el gobernante tiene que tener tolerancia, porque ese periodista no necesariamente se va a entregar, ¿no? Este, y puede ser crítico. Hay una anécdota bastante divertida de Alan García. Este, en plena campaña de Oiga, Paco Higarto es sumamente crítico, ¿no? Y además es un periodista muy inclinado a la crítica. Y con García era... Y sobre todo con el apro. Ferozmente crítico, toda su vida, ¿no? Es decir, una especie de enemistad personal. Desde una vez que le pegaron una parteadura en la tribuna, de paso, ¿no? Después cuando era un periodista joven, se fue una golpiza, ¿no? Este, pero García lo invitó a almorzar con un grupo de gente pequeño. Y este... Y lo recibió con Heil Hitler. Una broma, porque claro... Y García decía que García era una especie de Hitler, ¿no? Lo que quiere decir que hay gente que tiene un poco más de correa para... Exacto, correa y... Y evidentemente que en las decisiones inmediatas posteriores de Oiga, de alguna forma se registra ese contacto humano, ¿no? Así que no es necesariamente que, por lo menos yo, busque permanentemente, ¿no es cierto?, un enfrentamiento, como una manía, sino, simplemente sí creo que el periodista no es un apuntador, ¿no es cierto?, ni un secretario del poder, ni un notario del poder. Este... Pero a la vez tiene la función de informar sobre las intenciones, ¿no es cierto?, de los gobernantes, de una forma... Por lo menos parte de su fórmula informativa, debe ser así. ¿Se ha puesto a pensar en... en los últimos meses si existe la posibilidad de que el ingeniero Fujimori se atreva a deportarlo, por ejemplo? ¿Usted lo cree capaz? Yo no creo... ¿Cree que le diga esto? No lo creo tan torpe. No lo creo tan torpe, ¿no? Francamente no. Y a usted tampoco le preocupa, ¿no? Bueno, sí me preocupo. Yo creo que después de tantas cosas estaba ya un poco curado del susto, ¿no? No, no. ¿Sí? ¿Ya no? No, son problemas sumamente graves, es decir, lo que significan, ¿no es cierto? Porque una deportación va acompañada generalmente de la clausura de la comunicación, ¿no es cierto?, de una catástrofe empresarial, económica, grave, ¿no es cierto?, de la cual es muy difícil recuperarse, ¿no? Y una empresa, es decir, un semanario como somos ahora, es difícil, es mucho, muy diferente a un quincenario mensual, y la cantidad de personal, ¿no es cierto?, que trabaja, es otra cosa. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista empresarial... Sí le preocupa, pero no cree que se atreva, ¿no? No, yo no creo, no es tanto de atreverse, como de estilo, y de... Es verdad que ha sido capaz de tomar medidas sumamente duras, objetables, además, y también definitiva torpes porque el 5 de abril le hizo mucho daño, le hizo mucho daño, es decir, desde el punto de vista económico le hizo mucho daño. Las cosas le hubieran ido mejor, pienso yo, sin el 5 de abril, ¿no?, y sin medidas de fuerza. Pero... emprender las contra la prensa en esos términos, ¿no? Es una complicación. Hay otras formas de ajustar a la prensa. Que no les arreglar. Que son más sutiles, ¿no?, y que él emplea. Voy a, de repente, hacer una comparación un poco blasfema, pero... Si usted estuviera en el lugar de Montesino, que no lo estará jamás, me imagino, ¿qué le diría al oído a Fujimori? ¿Qué le diría al oído a Fujimori? Le diría lo siguiente. Mire, hoy en día, el respeto por los derechos humanos es un buen negocio. Inversamente, violaciones de derechos constitucionales, democráticos y derechos humanos y no contribuir plenamente al esclarecimiento de problemas que puedan haber habido es un mal negocio. Más allá de las consideraciones éticas, el mundo está hecho de tal forma que este, el gobierno norteamericano, por ejemplo, o la comunicación económica europea, aplica sanciones, ¿cierto?, cuando hay violaciones de derechos humanos o de derechos políticos en países en los cuales se ha estado viviendo un régimen democrático. es verdad que también tiene relaciones con países africanos o asiáticos o árabes que nunca han conocido la democracia, ¿no? ¿Y qué? Pero los retrocesos son castigados y, por el contrario, los avances son premiados. Entonces, es importante, es importante mantener un nivel, ¿cierto?, de cuidado en ese tema. En efecto. Y de... Es difícil, ¿no?, ser militar hoy día y estar en una guerra como esta y cuidar, tener tacto para manejar esto. A veces es casi inevitable cometer errores, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo pienso que una guerra no es un partido de tenis, ¿cierto? Van a producirse atrocidades en determinado momento, además con un enemigo de esta... de la categoría que tiene el país que es auténticamente salvaje, ¿no es cierto?, y que es un tipo de sedición violenta y sangrienta y provocadora, provocadora. Este... Pero existe, por ejemplo, documentación de la Cruz Roja sobre... tanto sobre Sendero Luminoso y por otro lado sobre las convenciones que rigen el derecho humanitario en términos de los conflictos internos, las guerras internas. Entonces, en primer lugar se dice lo siguiente, Sendero Luminoso no merece por su salvajismo y por otros factores la condición de beligerante y por lo tanto los prisioneros que caigan de Sendero son simples criminales capturados y no prisioneros de guerra. Eso lo dice una organización que defiende los derechos humanos, ¿no? rigiéndose por normas que se empezaron a establecer el siglo pasado, ¿no? Y son universales. En segundo lugar, sí hay una serie de reglas de comportamiento para las fuerzas represivas que son nuevamente normas universales que deben ser respetadas y que deben ser sancionadas, es decir, cuyas violaciones deben ser sancionadas. Entre otras razones, no sólo por consideraciones humanitarias y éticas, sino por la ineficacia generalmente que generan. Acá muy a menudo hablamos de la guerra, del éxito que tuvo, por ejemplo, la represión argentina. Diez mil desaparecidos, seguramente una mitad de ellos inocentes, atrocidades espantosas que generaron una gran descomposición del ejército argentino de paso y la fuerza armada argentina, ¿no? Condujeron, pues, a un ejército que perdió la guerra de las Malvinas, o que inició inclusive la guerra de las Malvinas y después la perdió, etcétera. Pero, este tipo, ese es un fenómeno especial, el tipo de sedición al Perú es una revolución maoísta y en el Asia, en el sudeste asiático, han habido muchas revoluciones maoístas triunfantes sobre regímenes tremendamente violentos, tremendamente feroces y represivos. y eso no ayudó a ganar la guerra, por el contrario, ayudó a perder esas batallas. Donde se ganó fue en Malaya. Yo una vez hablé con un general inglés que vino acá que dijo que dijo una cosa muy importante, no hay nada más estúpido que matar a un sedicioso capturado. ¿Por qué? porque es una fuente de información y además es una fuente de información inmediata pero además fuente de información futura también porque los niveles de información que tiene un ser humano cambian con el tiempo y a veces bajo tortura, presión inmediata hay cierto tipo de revelaciones de información que no es a menudo de mucha calidad pero después ¿no es cierto? con el tiempo ante la presión ante consideraciones familiares puede haber información de mayor calidad. Volvamos a Enrique Sileri ¿a dónde cree usted que van las cosas en el país? Desde su punto de vista personal ¿qué ocurre hoy día en una sociedad como la nuestra en comparación a cómo lo ha vivido usted en todos sus años de ejercicio profesional hemos avanzado hemos retrocedido ¿por qué por ejemplo la clase política está como muy venida menos en el país? ¿qué ha pasado? Bueno en primer lugar yo creo que todos tenemos la obligación de ser optimistas es decir hay que de nada nos sirve a los periodistas por ejemplo pintar un cuadro hacen un periodismo muy escéptico son los escépticos escépticos y desconfiados y desconfiados pero optimistas es decir en el fondo lo que estamos buscando son soluciones queremos soluciones para el país que avance que se solucionen los problemas del país estamos pasando por una etapa en efecto de desprestigio de los partidos políticos que es un fenómeno latinoamericano este producto en parte de la gran crisis de la deuda de los años 80 que arrasó con las economías latinoamericanas que fue absolutamente feroz pero aún más hay una crisis de los partidos también en Europa y partidos que tienen algún paralelo con los nuestros es decir la socialdemocracia equivalente el social cristianismo en Alemania por ejemplo ahora es una etapa yo digo peligrosa porque se parece al fin de los años 20 al final de la república de Weimar del régimen parlamentarista japonés de los años 20 también 19 1919 al crash del 29 más o menos y que generó unos salvadores de la patria que se dedicaron a denostar contra los partidos políticos y que generaron el fascismo el nazismo el militarismo japonés entonces yo pienso que uno de los errores que se comete en Perú y uno de los errores de este gobierno es montar una campaña permanente que acentúe el desprestigio de los partidos yo creo que hay que modificar a los partidos hay que modernizar a los partidos es válida la crítica es importantísima la autocrítica es legítimo que un gobierno defienda a su partido y lo fortalezca es una cosa muy curiosa del gobierno no fortalece a cambio 90 o a mayoría no es que enriquezca a esos partidos es decir parece ser un régimen presidencialista y la importancia es la vida civilizada política se conduce a través de grandes movimientos organizados es decir y es importante la vida partidaria entonces creo que me preocupa mucho el desprestigio de los partidos me preocupa ese descuido que hay esa actitud ambivalente que tiene el gobierno frente a los derechos humanos después de haber digamos cometido un un acto de lesa democracia digamos y un golpe entonces y que esta reconstitución del proceso democrático sea bastante insatisfactorio de mi punto de vista ¿y cómo volver? bueno número uno yo creo que hay que seguir hasta 1995 yo creo que hay que tener cuidado con esa constitución este el el CCD debe permitir ¿no es cierto? la creación y de más comisiones investigadores es decir dar cabida a más iniciativas de la oposición hay que recordar lo siguiente tanto bajo la UNDE como bajo García el ejecutivo también tenía mayoría en el congreso y sin embargo se dio cabida ¿no es cierto? a una infinidad de este comisiones que realizaban una serie de tareas que no eran de iniciativa del ejecutivo eran iniciativas de la oposición pero que era parte del juego creo que el CCD se maneja con un criterio este muy duro autoritario por parte de la mayoría y la lucha la primera batalla está dándose ahora con una constitución que yo no creo debería contemplar la reelección inmediata si la reelección a plazo intermedio y luego a mí me preocupa terriblemente el asunto de la pena de muerte porque nuevamente son las encuestas es decir la encuesta la gente está a favor de la pena de muerte muy bien apliquemos la pena de muerte la gente de repente una ejecución va a ser utilizada para paliar un 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 problema coyuntural político eso es lo que está sucediendo con las condenas a prisión perpetua o la exhibición de detenidos en jaulas se utilizan para fortalecer prestigio del gobierno el circo un poco el manejo el manejo exacto es un circo que el gobierno lo explota en una forma muy adecuada y mire yo soy de los que cree que en algunos aspectos en algunos aspectos importantísimos el gobierno de Fujimori está aplicando estrategias más adecuadas a la lucha antisubversiva es decir políticas que se discutieron en los gobiernos anteriores pero que hubo aproximaciones que no pero que han madurado mejor ahora por ejemplo las rondas campesinas hay que recordar que se iniciaron el gobierno de la UNDE rondas campesinas en 1983 84 las rondas campesinas este las primeras armas son se intenta dar armas a rondas campesinas en la zona de Ceja de Montaña en el gobierno de García con gran resistencia militar las rondas campesinas son me parece una forma de defenderse después aumentar las recompensas ofrecer recompensas el grupo este la fuerza de la ley se inicia también durante el gobierno anterior por un grupo privado bajo este gobierno se aumenta la recompensa llegando a un millón de dólares por la cabeza de Abimáez Guzmán esa era una estrategia que debería haberse aplicado y lo más importante ahora es la estrategia de los arrepentidos que es una mezcla con la recompensa y esto ya ha funcionado por eso exacto yo creo que esos son elementos pero a mi me choca francamente esta explotación de seres humanos entre rejas como animales no me ahora tiene un cierto éxito son las cosas a veces el periodismo tiene que estar dispuesto a tener una posición que quizás no coincida con la mayoría en ese momento pero y eso es lo que es el tema de la manera de mantener una distancia ¿no? mantener una distancia sobre los hechos señor Filerio estamos ya casi a tiempo para terminar me gustaría una última pregunta ¿se ha puesto a pensar alguna vez qué tema o cómo sería la forma del diseño si tuviera alguna vez que su revista dedicarle una carátula a usted a usted mismo ¿cómo le gustaría que le hicieran ese diseño? bueno yo aparecí en una carátula lamentablemente la edición fue requisada así que no sé si sea muy buena idea no fue una edición en 1969 cuando me deportaron en 1969 obviamente era un hombre mucho más joven y mucho más fotogénico mucho más adecuado para la carátula así que yo creo que mejor me va a quedar con esa usted le toma el pelo mucho a la gente ¿no? sí el sentido de humor que usted aplica en los montajes usted ha disfrutado mucho en este trabajo y por eso pensaba si alguna vez usted mismo podía probablemente no lo tenga que ser usted pero alguien tendrá que hacerlo tendrá que dedicarle un tema lo que podría hacer es pero tendría que quedar reflejado usted ahí esos tubos de neón no es cierto que son redondos que parece una aureola pues yo debajo de un tubo de esos de neón y el tubo encima mío pues lo va a necesitar ¿sí? ¿le preocupa eso? ¿sí? ¿sí? a lo largo de su vida ha tenido preocupaciones religiosos ¿le preocupa eso? a estas alturas uno se comienza a preocupar de eso ¿no? sí no yo creo que yo esencialmente me escapo de lo agnóstico completamente no soy no soy practicante ¿no? no soy católico practicante y no sé si soy católico realmente yo creo que hay un elemento ahí de una convicción de que de que existe una otra otra realidad y otra vida ¿no? es decir yo creo que esa es quizás una convicción en sentido supongo que eso me imagina del agnosticismo de Mario Vargas que duda ¿no? yo tengo una convicción un poco quizás algo irracional no la racionalizo del todo fui a a colegios religiosos yo soy marista soy marista de años atrás de esos años en que a uno lo obligaban a a porque lo obligaban a acumulgar todos los viernes los primeros viernes entonces quizás eso generó una reacción un poco adversa sí definitivamente adversa por la falta de convicción ¿no es cierto? que existía en toda esta práctica desde el punto de vista de estos chicos y los muchachos más o menos eran obligados a la virgen del pilar es decir pero sí pienso cuando en determinados momentos trascendentes uno este piensa a menudo en momentos dramáticos ¿no? este que existe tengo algunas experiencias que pueden entrar en los acríleos acá pero que y son por cierto no muy válidas de punto de vista teológico pero en una época en que mi padre este poco después mi padre falleciera en Argentina yo viví en la casa de una de una tía mía con una prima había dos dos chicas ahí que eran chicas jóvenes y había un fenómeno sobrenatural es decir tantas ¿no? este que se originaban ¿no? habían surgido a partir de la muerte de mi padre yo no vivía en Argentina ¿en qué edad teniste? yo tenía 19 y yo llegué a la casa me habían advertido los parientes en Lima son los Sileri ¿no? a mí las Sileri este que estas señoras estas mujeres están haciendo espiritismo están un poco alteradas ¿no? la muerte de mi padre es una tragedia muy muy intensa para ellos porque eran muy unidos muy juntos y y yo llegué con una convicción absoluta de un muchacho de 19 años y decir estas señoras están locas ¿no? este y y lo extraordinario es que fui testigo más bien fue un fenómeno auditivo pero de de fenómenos reiterados a veces durante todo un año a veces su gestión ¿no? a veces a veces no era un fenómeno que llegaba al punto yo estaba preparado totalmente había pensado en todas las posibilidades de engaño exacto ¿no? que además en circunstancias siempre era impensable cierto que se fuera a hacer un engaño ¿no? pero este pero no esto se reiteró después un un diplomático inglés que te conté esto me dijo habían mujeres jóvenes en la casa entonces yo le dije que sí las dos primas eran más chicas menores que yo poltergeist los ingleses son especialistas pero lo que quiero decir es que yo este no solo entonces ¿no? pero para mí es un convencimiento de que la realidad no es tan evidente no es todo lo que vemos nada más no es tan evidente pero no no se puede descartar de repente se cumple su su sueño va a parecer como una oriola alguna vez todavía hay tiempo para eso muy bien le agradecemos mucho la gentileza y el tiempo que nos ha que nos ha deparado de acompañarnos hoy día por acá estoy encantado que tiene amigos en Piura estoy encantado de estar en Piura esta hermosísima tierra muchas gracias continuamos con el programa un saludo